con la alegría, el entusiasmo y el amor que nos caracteriza si iniciamos este subespacio de miradas de fe, invitando como siempre la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe durante este periodo, este recorrido catequístico que vamos a tener. A ustedes como siempre, gracias por la sintonía, por la fidelidad de estar con nosotros semana tras semana en este espacio maravilloso que el Señor ha permitido para reencontrarnos nuevamente. De inmediato vamos a saludar a nuestro reverendo Padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Gracias a Dios, todo bien. Y con este nuevo programa que el Señor nos regala, hoy justamente vamos a seguir conversando acerca del Santo Rosario. Estaba bien interesante el programa pasado, Evelyn. Ahí vimos cómo inicia el Santo Rosario, cómo se desarrolla también. Esperemos que esto nos ayude ahora que estamos justamente en el mes de octubre, en el mes del Santo Rosario, para poder recuperar esa oración que tanto bien ha hecho a las familias. Así que Dios nos dé la gracia. Las gracias a todos los televidentes, Padre, por una semana más, por permitirnos que entremos a sus hogares. De verdad que sí, estamos en el mes de Rosario, recordando que Rosario significa una corona de rosas. Así que te invitamos a ti que lo haga en familia, de verdad que sí. Y para dar inicio, Padre, usted sabe que los saludos no se pueden quedar. Cada día que pasa el trabajo de toda la programación de Televida está llegando a toda la feligresía de nuestra iglesia católica. En esta oportunidad, Jackie, vamos a enviar un saludito a alguien que tú conoces mucho y de hecho le agradecemos bastante, reverendo Padre José Mariano Galvez. Ay, José Mariano, un beso para ese ángel del Señor que me puso a mí, en lo que yo no estaba, hacer esas reflexiones. El Señor lo utilizó porque yo de verdad pensaba que no daba para eso. Y él ahí me empujó y me empujó hasta que en eso estamos. Así es. Entonces le saludamos a él y junto a él a toda la feligresía de la Parroquia al Divino Niño en Valiente y a la hermana Paulina, quien es parte del consejo de la Parroquia. A usted muchísimas gracias, hermana. Y al Padre también le felicitamos porque ya en estos días están celebrando los cinco años de él estar allá con un pájaro con ellos. Así que, Padre, un fuerte abrazo. Usted sabe que se le quiere mucho y se le agradece a la vez. Así es. Así es todo, mi amor, para nuestro reverendo Padre Mariano. Gracias por todo. También saludamos a nuestros seguidores y públicos que nos siguen a través de Inmaculada TV. Sobre todo a cargo Odalis y Cristian. Gracias, gracias de verdad por esa solidaridad con nosotros. Hoy vamos a seguir, como dice mi compañero, a hablar de Santo Rosario. Estuvimos hablando el correspondiente al misterio gozoso en la semana pasada y hoy vamos a entrar en lo que es el misterio doloroso que se hace los martes y los viernes. Pero antes vamos a pasar nuestra acostumbrada bendición con el Padre y el resumen de la semana pasada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos gracias, Señor, nuevamente y te bendecimos por este mes de octubre, mes en que conmemoramos las misiones y el Santo Rosario. Te pedimos que la Virgen María sea que apoye las misiones en la evangelización del mundo entero, especialmente en nuestro país. Te pedimos también por este programa para que seas tu Señor que ponga las palabras justas en nosotros para poder llevar a todos aquellos que nos siguen. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces hablábamos acerca del Santo Rosario, cómo se inicia el Santo Rosario, cuál es la forma de rezar el Rosario, cuáles son los misterios del Santo Rosario. Decíamos que el Santo Rosario tiene sus inicios ya como una forma de que las personas que no sabían leer, las personas que no eran parte del clero, sobre todo en los monasterios que se rezaban las horas litúrgicas, se rezaban los 150 salmos, una costumbre que tomamos ya desde la tradición judía. Los judíos desde niños aprenden de memoria, tratan de memorizar muchas partes de la Escritura y también, sobre todo, los salmos para recitarlo en cualquier momento del día y en algunas horas que ya están fijadas para el rezo. Pues bien, como los monjes rezaban los 150 salmos y había algunos monjes que no sabían leer, pues una idea que surgió fue que, como no tenían la posibilidad de leer las Sagradas Escrituras, pues que hicieran la oración del Padre Nuestro 150 veces. Después, a lo largo del tiempo, eso se cambió por las aves marías, intercalando los Padres Nuestros después de cada misterio. Eso luego pasó ya a la feligresía en general. También los laicos quisieron participar de la oración y comenzaron también a tener esta costumbre. Decíamos que en Roma, cuando la persecución de los cristianos, que los llevaban al circo máximo o al poliseo romano, allí lo entregaban a las fieras, muchas de las mujeres que murieron martirizadas, llevaban una corona de rosa en sus cabezas, como significando que llegaba el momento nucial. Ellas estaban preparadas para recibir a su Esposo Jesucristo. Y llegada la hora de la muerte, cuando caían ya muertas, sobre todo cuando la entregaban a las fieras, los demás cristianos recogían esas coronas de rosas y por cada una de esas rosas que tenían las coronas, hacían una oración del Padre Nuestro o de la Ave María. Ya luego con Santo Domingo de Guzmán es cuando se propaga más la oración del Santo Rosario. Santo Domingo de Guzmán, recuerden que es aquel que ha llevado a través de la orden de los predicadores esta costumbre de rezar el Santo Rosario. Un momento muy importante para fijar, digamos, un acontecimiento fuerte en que la Iglesia vio tan necesario. Esta oración fue hacia el año 1500 tanto, con la batalla de Lepanto. Allí donde los cristianos invocaron al Señor por medio de la Virgen para que les auxiliara. Y la Virgen, a través del Santo Rosario, les auxilió para ganar la batalla contra los musulmanes. Y así pudieron defender la fe cristiana. Ya luego veíamos como el Rosario ha tenido una evolución en el tiempo. No es una cosa estática. Porque recuerden que el Rosario no es una oración litúrgica. Es más bien devocional. Y como es devocional tiene muchas variantes. Por ejemplo, decíamos que el Papa Juan Pablo II, que animó mucho para que se rezara el Santo Rosario, fue él el que introdujo los misterios que se llaman los misterios luminosos o misterios de la luz que se rezan los días jueves. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, el Rosario de la Sangre de Cristo, rompe las cadenas, la Divina Misericordia. O sea, hay muchas formas de rezar el Santo Rosario, pero la forma original es esa tradicional que conocemos de las 10 Aves Marías intercaladas por el Padre Nuestro y en la oración de la Gloria. Entonces se hacen 150 Ave Marías, pasando estas cuentas, los 5 Padres Nuestros y los Gloria. Y es importante que no lo hagamos de una forma mecánica, porque muchas veces se convierte como en una oración mecánica, se hace monótona. A mí incluso me da pena cuando escucho a la gente rezando y van como si fuera una carrera. Acelerado. Acelerado. Y entonces así realmente se pierde el sentido que debe tener esta oración. Debemos hacerlo pausado y debemos hacerlo reflexionando, porque recuerden que decíamos que es una oración mariana, pero el centro realmente es Jesucristo, porque cuando contemplamos los misterios, sobre todo, son los misterios de la vida de Jesucristo. Entonces es importante que en cada misterio reflexionamos lo que estamos diciendo. No es simplemente decirlo por salir del momento, sino reflexionar y hacer una pausa, meditar. Es importante también si se puede hacer con la Biblia en mano, para leer cada uno de los pasajes que se tocan en los misterios. Hacer una breve reflexión con el misterio correspondiente. Exactamente. Yo siempre decía que el rosario, muchas personas dicen que eso es repetir palabras, pero realmente vamos a ver qué palabras estamos repitiendo. Yo digo que es un ejercicio que hay que hacer espiritualmente. Exacto. Y aquellos que quizás no sabemos a lo mejor orar mucho, pues esa práctica nos vas profundizando en la fe. Esa práctica constante, exacto. Nos profundiza en la fe y aprendemos a amar esa devoción de orar. Y de ahí en adelante empiezan a orar solitos, sin tener que hacer, si quieren, no hacerlo el rosario. Pero si uno se detiene a hacer eso, como dice el Padre, con devoción y como a meditar, cada Padre nuestro, cada Ave María, es como sincronizar con la misma divinidad, con el mismo Espíritu Santo. Y eso queda hermosísimo. Ya se siente diferente y no se siente agotador. No tan solo eso, sino hacerlo costumbre con nuestras familias también. Yo conozco un hermano, cuando usted llega a su casa, lo primero que usted encuentra es un rosario al frente. Y en el comedor ellos son tres miembros. Él, su esposa y su hijo. En cada mesa, en cada silla hay un rosario colgado. Es decir, eso es una costumbre. Ellos lo rezan dos veces en el día. Y realmente es eso. Es bueno hacerlo, rezo con la familia. Y ya es, hace una costumbre, el día que no lo hace, pues te sientes mal. Pero realmente sí. Hacer el rosario, como usted dice, Padre, sabiendo que el centro es Jesús y que la devoción y que la veneración y el respeto a María nos lleve a Jesús, que es su Hijo. Como decía el Padre la semana pasada, que hacer el rosario es hablar más de Dios que la misma Virgen. Porque es una devoción a la Virgen que nos lleva a Jesús a través del rosario. Pero si nos ponemos a estudiar todos los misterios, es desde la vida misma de Jesús, desde su nacimiento, todos los acontecimientos que Él tuvo durante la vida, 33 años, ¿verdad?, hasta su muerte y su crucifixión. O sea, es hablar y enaltecer a Jesús en el rosario. Y que no tan solo eso, Padre, también recordamos en la semana pasada que todo lo que uno recita y lo que se repite realmente lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, que es donde más nos redata todo lo que tuvo que ver con la misma Virgen. Exactamente. Saber que si uno quiere adentrarse en lo que es la persona de la Virgen María a través de las Sagradas Escrituras, el Evangelio clave es el Evangelio de San Lucas. Es el que más toca la figura de la Virgen María. También recordarles que decíamos que rezando el Santo Rosario podemos también irlo de alguna forma comparándolo con el credo. Exacto. Porque muchas de las cosas que nosotros creemos justamente se recitan en el Santo Rosario. Si vamos contemplando los misterios, como vamos a ver en un momento, por ejemplo, los misterios que vamos a tocar, los misterios dolorosos, y decimos que creemos en Jesucristo y decimos qué hizo Jesucristo. O sea, que padeció, que fue sepultado, todo esto lo vemos también, digamos, un poco en lo que es el rezo del Santo Rosario. Es como la fe la tomamos y la comprimimos en una oración. Eso es en definitiva también el credo. Es toda la fe comprimida en estas pocas palabras. Y también podemos decir del Santo Rosario. Toda la vida de Cristo está allí comprimida, porque cuando hablamos de Cristo, pues hablamos también de la Virgen, que es su madre. Y tenemos como este compendio de lo que es la fe cristiana que hemos recibido. Así es. Así es que ustedes no se muevan por el momento. Vamos a hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato para entrar ya en los misterios dolorosos. No se muevan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya vamos a entrar en el tema correspondiente a esta semana sobre los misterios dolorosos, Padre. Así es. Los misterios de dolor justamente se centran en este proceso que sufre nuestro Señor Jesucristo para nosotros traernos a su redención por su pasión. Nosotros tenemos hoy la victoria. Si Cristo no hubiese tomado este cálice que Él dice, hoy nosotros no hubiéramos obtenido realmente esta reconciliación con Dios. Por eso el primer misterio que contemplamos, de los misterios dolorosos, es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Ya en una ocasión detallamos un poco lo que significa el huerto de los olivos. El aceite no se olvida. La cruceza y esa. No se olvida. El mejor, el sube. Para aquellos que no pudieron verlo. El premium, ¿eh? Sí, el premium. El huerto de los olivos, llamado también Getsemaní, y la palabra Getsemaní significa la prensa de aceite. ¿Qué había en el huerto de los olivos? Justamente una plantación de olivos. De los olivos sale la aceituna. Y de la aceituna viene el aceite de oliva. Entonces decíamos en aquella ocasión que cuando Cristo va al huerto de los olivos, Él sufre ya de antemano la pasión. ¿Por qué? Porque Él ve, el Padre le muestra todo lo que le va a acontecer. Todo el sufrimiento, todo lo que va a tener que pasar para llevar a la salvación a los hombres. Y dice que Él lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son Pedro, Santiago y Juan? También los tres testigos de la transfiguración. Recuerden que Jesucristo se lleva consigo aparte a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor y allí se transfigura. Porque Él había dicho, algunos de los aquí presentes no verán la muerte antes de ver la gloria de Dios. ¿Y qué vieron Pedro, Santiago y Juan? Justamente la gloria de Dios. Que lo vamos a ver también en los misterios luminosos. Entonces, ¿qué pasa allí en el huerto de los olivos? Cristo dice que entra en una agonía. Recuerden que eso pasó el mismo día de la institución de la Eucaristía. Cuando Cristo celebra la cena. Cristo instituye ese día el sacerdocio e instituye la Eucaristía. Y la Eucaristía es un ambiente, digamos, más bien festivo, la cena que celebraron. Sin embargo, allí ya Él anuncia su pasión. Y terminada la cena, dice que se va al monte de los olivos y toma a estos tres para que estuvieran con Él. Y allí se va a solas a orar. Ahí fue que sudó sangre. Sudó sangre. Fue tanto la angustia y el dolor. Es interesante que Dios ha permitido a algunas personas introducirse en este misterio. Hay una beata llamada Ana Catalina Emery. Ana Catalina. Que ella contempló, entre muchas cosas, contempló la pasión de Cristo. Sí. Y ella relata con muchos detalles qué fue lo que ocurrió en ese momento. Decíamos en un momento que cuando vemos la pasión de Cristo de Mel Gibson, Él tomó de estas revelaciones de Ana Catalina Emery para hacer su película. Entonces, dice que Jesús va allí al huerto y en el huerto Él se pone a orar. Y cuando está en oración, le viene todo esto encima. Tanto así que en un momento Él dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad. Te imagino un pasaje de todo. Si no la tuya. Dice, por ejemplo, en las revelaciones de Ana Catalina Emery, que en ese momento Él vio todos los pecados del mundo antes y después de su pasión. O sea, cómo el mundo iba a pagarle ese precio que Él estaba por pagar por nosotros. O sea, somos ingratos, en definitiva. Pero muy. Y todos los pecados cometidos antes. Y también dice que el demonio le echaba en cara que por culpa de Él mucha gente también se iba a perder, que iba a sufrir. Por ejemplo, los apóstoles que abandonaron su familia, abandonaron su trabajo. Y ahora con quién se iban a quedar. Lo iban a matar. Era como un chantaje. Era como un chantaje. Exactamente. Dice que en el momento de nuestra muerte también nos pasa igual. Dice mucho santo que en ese momento es la última batalla. El demonio viene a tentarnos y prácticamente a desmoralizarnos para que abandonemos la fe. Entonces, en ese momento dice que Jesús suda gotas de sangre. Si era tanta la angustia que suda gotas de sangre, decíamos cuando hablábamos del Getsemaní, que la prensa del aceite, que es lo que hace, exprime la aceituna para que la aceituna dé el aceite. Y en el caso de Cristo, antes de que le golpearan, antes de que le llevaran ante Pilato y le crucificaran, ya Él fue prensado. Ya le está demandando ese aceite. Y dio como el aceite puro, virgen, extravirgen, que llamamos hoy, Él lo dio allí, en el huerto de los olivos. Y otra angustia fuerte es que los discípulos, lamentablemente, dicen, no pudieron velar con Él ni siquiera una hora. Estaban cansados, estaban agotados también por el sueño y el temor los invadió. Sí. Cuando ven esta figura de Cristo, que el Maestro, que ellos tanto querían, que hacía tantos milagros, y verlo ahora tan destrozado, para ellos fue una cosa muy fuerte. O sea, fue ver todo eso y aparte también ver el abandono de los suyos. Entonces, en este momento, cuando rezamos el Santo Rosario, es importante que también reflexionemos. En este momento, Jesús en el huerto de los olivos. O sea, yo, ¿qué estoy haciendo para que esa angustia, esa agonía de Cristo no quede en el vacío? O sea, yo también soy parte de aquellos que están haciendo que Cristo sufra como ha sufrido allí en el Semaní. Soy como los apóstoles que no pudieron velar, estar con Él. ¿Cuál es mi papel? ¿Hago el papel de Judas, que le traicionó? ¿O hago el papel de los discípulos que están ahí? ¿O de Pilato también? Que se lavó las manos pudiendo hacer y no hizo. Exacto. Entonces, reflexionar en ese momento. Y una invitación también en ese momento a la oración, a la oración profunda. Porque a Cristo, ¿de dónde le viene la fuerza? Justamente de la oración. Por eso, cada vez que Él tenía un acontecimiento muy importante, dice, primero se retiraba sola a orar. A orar. Entonces, reflexionar en ese momento. Después, que terminamos este misterio de dolor, entonces ya iniciamos el otro misterio. Después de haber hecho el Padre nuestro, las Aves Marías y el Gloria. Entonces, venimos con el segundo misterio, que es justamente la flagelación. Cristo es entregado. Fíjense ustedes, Él había predicho ya, decía a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, en manos de los pecadores. Lo van a condenar, lo van a crucificar. Morirá y al tercer día resucitará. Pues Cristo, anteponcio Pilato, el justo, la verdad, como dirá él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pilato le preguntará qué es la verdad. Y estaba justamente frente a la verdad. Pilato le condena, ¿por qué? Para estar a bien con el pueblo. No quería calentarse, como decimos nosotros. Le pasó como le pasó a Saúl, Saúl primer rey de Israel. ¿Por qué Dios le quitó del reino a Saúl? Porque quiso estar a bien con Dios y a bien con el pueblo. No obedeció lo que Dios le había mandado por medio del profeta. Se reservó una parte del botín de los animales, supuestamente para sacrificarlo para el Señor. Y por eso Dios le quitó del reino. Así también nos puede pasar a nosotros. Muchas veces somos tibios, dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Entonces, eres frío o caliente, pero no tibio, porque si eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. O sea, no podéis servir también a Dios y al dinero, a dos señores. Estás con Dios, estás con el mundo, no podemos estar ahí a medias tintas. Por eso es importante saber que en este momento que hacemos esta reflexión de este misterio, también pensar, o sea, cuál es mi actitud, cuál es la actitud que estoy tomando. Estoy también como aquel pueblo que grita, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Me lavo las manos como Pilato. Soy injusto, quizá muchas veces levantando falsos testimonios como hicieron para poder condenar a Jesús. O sea, todas estas cosas. Es importante que las vayamos a presionar. La verdad, la interrumpa. Lavándonos las manos, como lo estamos haciendo a veces con el código penal. Exactamente. Con el código para esas muertes, esos abortos que se están practicando. Estás tú como Pilato también haciendo caso omiso, lavándote las manos. Se puede dar hasta en el trabajo muchas veces, con los vecinos, o sea, en todo nuestro proceder. En el entorno que te rodea. Y por eso es que nosotros vemos que el viacrucis es de la manera como detallan cada misterio. Es para eso, para nosotros crear la conciencia y que eso nos lleve a la reflexión. Es decir, si tú rezas el rosario diario en tu casa, es bueno que meditemos eso. Por ejemplo, en el viacrucis, Padre, por eso es que vemos a veces esos dramas que se ven tan reales. Y yo, de verdad, y es eso, especialmente este misterio doloroso. Porque es lo que el mismo Jesús sufrió por la humanidad, por nosotros. Y ver si también nosotros estamos en un momento así, juzgando, como decimos, y estamos siendo lo primero que estamos dando un lastigazo por nuestra forma de ser, aún llamándonos al cristiano. Realmente que nos lleve el rezo, el rosario, a meditar y a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida como cristiano o cristiana? Fíjense, Padre, que el segundo misterio es la flagelación. Entonces, mira cómo al Señor lo flagelaron. Antes hacían crucifixión a otras personas, pero no de esa forma. No, no, no. Porque era... Fue el muso más brutal. Exacto, era denigrarlo hasta al final. Y una muerte así, paupérrima, denigrante. Y el Señor fue flagelado. Otros han sido crucificados, pero ni siquiera la corona de espinas. Ni desangrarlo así como de esa forma tan... Brutal y humillante a la vez. Y es también, en cierto sentido, nosotros estamos dispuestos a dejarnos flagelar. O sea, Él estuvo dispuesto a cargar sobre sí, dice Isaías. Él cargó sobre sí con nuestros crímenes y por su llaga hemos sido curados. O sea, esa flagelación, ese juicio injusto, esa deshonra, yo estoy dispuesto a cargar con eso. Ni siquiera Barrabás que era culpable. Exactamente, o sea, porque el cristiano significa que es uno que se asemeja a Cristo. Pero desde que me hacen una cosita, yo de una vez me defiendo, como dicen por ahí, como gato boca arriba, ¿no? Así es. Entonces, Cristo se dejó flagelar injustamente por nuestros pecados. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude también a poder cargar muchas veces con injusticias. Y mantenerse en silencio siempre. Claro. Aunque Él pudo haber hecho cualquier cosa y decir cualquier cosa. Sin embargo, dijo, no, tú lo has dicho. No, y tomar en cuenta que el Señor nos conoce y Él sabe. Él sabe y sondea nuestros corazones. Él sabe. Ante una blasfemia, ante una mala expresión sobre cada uno de nosotros, que realmente es dolorosa, es como dice Yankee, el silencio es lo más ideonio y presentárselo al Señor. Porque el tiempo, Padre, da la respuesta de todo lo que hacemos. Claro, claro. Él sufrió en silencio y su madre, que fue, ni se diga. Que es la autora del Rosario, digo, en este sentido. Que es realmente una de las verdaderas virtudes que yo admiro bastante de la madre, que todo lo guardaba en su corazón. Dice, en estas revelaciones de Ana Catalina, de hecho, dice que cuando Cristo estaba en el huerto de los olivos, viendo lo que le venía, dice que también Dios a ella le reveló todo eso. Sí. Y entonces la película esta de Mel Gibson lo presenta muy bien, porque dice que ella estaba con María Magdalena y con María la madre de Marco, y que en un momento ella se desmaya. Y las mujeres tienen que sostenerla por el gran sufrimiento que ya se asoció, este sufrimiento también al de la pasión de Jesucristo allí cuando estaba en el huerto de los olivos. Bueno, continuamos aprendiendo y detallando cada misterio del Santo Rosario, pero nos debemos a una pausa. Continuamos después de este corte con la coronación de espinas. No se muevan. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos detallando lo que es el Santo Rosario en este momento, los misterios dolorosos. En esta ocasión vamos a seguir detallando lo que es la parte de la coronación de espinas, Padre, que también es algo que nos lleva mucho a reflexionar. Dice el apóstol San Pablo que muchos atletas corren por una corona que se marchita, pero nosotros corremos por una que no se marchita, que es la corona de la gloria. Pero antes de recibir esa gloria que esperamos, tenemos que pasar también por el sufrimiento. Dice Cristo, el que quiere hacer discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? En el mundo, pues, cuando se habla de coronas, pues se está hablando de reyes, se está hablando de princesas. Tenemos, por ejemplo, la coronación del rey de Inglaterra, porque ya murió la reina. Así es. Es un acontecimiento. Un reinado de belleza, la coronación de la que ganó el primer lugar. Y muy bonito, mucho oro, muchas piedras preciosas. Sin embargo, el rey de reyes, señor de señores, fue coronado con una corona de espinas. Las espinas de espinas. ¿Qué significa esto? Significa, además del dolor, significa la gran humillación. Dice el profeta Isaías, no tenía ni aspecto humano. Fue contado como un varón de dolores acostumbrado a sufrimiento. Los que le veían, volteaban la cabeza, como uno ante el cual se vuelve el rostro. Decía, pues, no tenía aspecto humano. Estaba todo hecho un desastre. Y cuando los soldados le colocan la corona de espinas, dice que se burlaban de él. Le pusieron una caña en la mano, le pusieron un manto púrpura. Salve, le llamaban el rey de los judíos, burlándose de él. Y, sin embargo, decían una realidad. Lo decían como una mofa y, sin embargo, era una realidad. Es como lo que hizo también Pilato, que mandó a escribir Jesús, rey de los judíos. Cuando lo crucificaron. Y luego, oye, quítale eso, que no diga rey de los judíos. Lo escrito, escrito está. Él realmente, es el rey, no solamente de los judíos. Es el rey del mundo entero. Sin embargo, ¿qué hizo? Dejó que ese reinado, como dirá él en un momento, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, yo mandara una legión de ángeles que acabarán con todo. Pero mi reino no es de aquí. Y por esta corona que ha llevado Jesucristo en su cabeza, nosotros hemos sido también curados tantas veces. ¿Por qué? Porque cuántas cosas nos pasan por la cabeza. Así es. Cuántos malos pensamientos. Cuántas cosas, tentaciones. Sin embargo, esta corona de Jesucristo es una corona que no acomoda. Es incómoda y dolorosa. Por eso algunos santos tuvieron esta gracia de participar también de los estigmas de Cristo. Y entre ellos, algunos que tuvieron justamente también las, digamos, las espinas de Jesucristo, clavadas también en su cabeza y sufrían grandemente. Santa Rita de Casia, por ejemplo, dice que muchas hermanas rehuían de ella porque muchas veces ella había participado de esta parte de la pasión y muchas veces le salió un mal olor de la cabeza de esta espina que tenía. Y sin embargo, ella aguantó este sufrimiento por el amor tan grande que tenía a Cristo y a la humanidad. Y tú y yo estamos dispuestos a esto. Realmente le estamos, con el Santo Rosario, hacemos una corona de rosa, pero para la Virgen. Exacto. Y sería bueno reflexionar y profundizar en este sentido. ¿Qué tipo de corona estamos nosotros llevando al hermano, a nuestros padres, a nuestros hijos? ¿Estamos crucificándolo también con una corona de espina? ¿O estamos poniendo una corona de agrado, de flores, apapuchando, amando, llevando el amor que el Señor dio por nosotros a los demás? ¿O llevándole una corona de sufrimiento, de injuria, de calumnia, de egoísmo? ¿Qué tipo de corona usas? ¿Qué tipo de corona llevas o llevamos? Me voy a incluir porque soy del mundo. ¿Qué tipo de corona es la que vamos a usar de ahora en adelante como cristianos católicos comprometidos? Porque debemos hacer un cambio en nuestras vidas si de verdad nos llevamos ser católicos. Debe haber un cambio en nosotros. Y que esa corona, entre rosas y espinas, abunden más las rosas que las espinas. Pero recordar que, por lo menos en este mundo, debe haber espinas. Porque justamente es interesante que no es una corona de flores, sino de rosas. Específicamente las flores son rosas y las rosas tienen espinas. O sea que para tener esta gloria necesitamos también pasar por los sufrimientos de las espinas. Entonces, en este sentido, cuando hagamos esta reflexión de Cristo coronado con esta corona de espinas, también pensar en esto y ofrecer, ofrecerle al Señor, Señor, que tú realmente seas el que me corone, no con esta corona que se marchita, que me ofrece el mundo, sino con la corona de gloria. Y para eso que yo pueda tener la fuerza, para aguantar también la pasión, los sufrimientos, la tentación. En el mundo te ofrecen villas y castillas, coronas magníficas. Pero sin embargo, para tener la corona verdadera necesitamos también pasar por estas espinas. También, Padre, sí, perdón, también, bueno, aumentar un poquito y saber que en esos momentos difíciles que vivimos, que pasamos, ya siendo cristianos comprometidos, y realmente, como decimos, si no decidimos seguir al Señor, tenemos que prepararnos para las pruebas. Las pruebas, las espinas, esa sangre, ese dolor, ya sea por escasez de empleo, ya sea por dificultad, enfermedad, sea cual sea el proceso que te duela, que nos duela, sabemos que Jesús está ahí y que sí podemos pedirle a Él que nos ayude a poder llevar esa corona, a poder llevar y cargar con nuestra propia cruz, porque cada uno de nosotros tenemos una cruz. Y es cierto, como usted dice, Padre, hay que pasar por el proceso, hay que pasar por las espinas, hay que pasar por ese dolor punzante, pero con la seguridad y la fe, que el Señor nos ayuda en esos momentos tan difíciles. Y que Él lo tenemos ahí. Nosotros no vamos quizá a pasar todo textualmente, físicamente como Él lo pasó, pero el dolor, el sufrimiento, el día a día, lo que te aqueja, lo que tú tienes años orando y tú no ves resultado, pues fíjate, hermana, hermano, esa es tu cruz, esa es mi cruz. Pero ahí tenemos a Jesús y a través de esa poderosa intercesión de la Virgen, a través de ese santo rosario, nos ayuda a que pese menos y que sea menos doloroso el proceso que estemos viviendo. Que dicho sea de paso, es el misterio que sigue, el peso de la cruz. Jesús que carga con la cruz. Justamente ya he dicho que Jesús, aquel que le quiera seguir, le hace esa advertencia. O sea, tú me quieres seguir, pero recuerda, si quieres seguirme, carga con tu cruz cada día y sígame. O sea, renuncia hasta a ti mismo, porque el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. Entonces dice que a Cristo le cargan con la cruz. Esa era una forma también humillante. No simplemente te voy a crucificar, sino que te hago llevar el peso de la cruz. Que no era una cosa como muchas veces una cruz bien bonita, me la pongo aquí en el pecho, dorada, o mucho como decíamos en el programa pasado, me pongo el rosario, que se ve bonito. No, no, es el peso, el sufrimiento que conlleva todo eso. Tanto así, que en un momento tienen que hacerse ayudar por Simón de Sirene. Porque Cristo estaba tan maltratado que ya se le hacía prácticamente imposible seguir llevando la cruz. Sin embargo, Él se abraza a esta cruz. Hay un himno muy bonito y el prefacio también que dice que aquel que en un árbol venció, en un árbol fue vencido. ¿Quién venció un árbol? El demonio. Tomó la forma de serpiente y sedujo a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal y le diera también de comer a su marido, a Adán. Y comieron y conocieron la muerte. Entonces venció a través de este árbol. Sin embargo, también por el árbol de la cruz, este demonio ha sido vencido, se ha aplastado. Por eso la cruz dirá al apóstol San Pablo, Líbreme Dios de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, que Jesucristo no murió crucificado, murió en un madero. Bueno, pero la cruz no estaba hecha de hierro, estaba hecha de madera. Entonces, siguiendo con este detalle de la cruz, es impresionante cómo los apóstoles llevaron este anuncio justamente a tantos lugares. O sea, lo que era un signo de muerte se convierte en un signo de vida. Yo decía en alguna ocasión en un programa que la cruz la han quitado incluso hasta de los cementerios, de los hospitales, de las escuelas. ¿Por qué? Porque hay que borrar eso. La cruz me hace presente el sufrimiento, la muerte. Sin embargo, para el cristiano, la cruz es signo de redención. Ciertamente, era un instrumento de muerte, pero a través de esa muerte de Cristo, la muerte ha sido vencida. Y es lo que a nosotros también debe llevarnos siempre a reflexionar. Ahora bien, esa fue la cruz que llevó Jesucristo, pero sé de que yo también tengo una cruz. ¿Y cuál es la cruz que tengo que llevar? Cada cristiano tiene una cruz. Esa es la cruz que te hacen sufrir, pero que a la vez te acercan a Dios. Ese acontecimiento, esa situación, qué sé yo, de salud, ese hijo, ese esposo, esa esposa, ese jefe de trabajo. Esa es la cruz que no va a llevar a Dios. Yo he visto en muchas ocasiones que a veces hay división en la familia y por un diagnóstico de cáncer, porque lo he visto, se une en la familia. Así es. Se van los rencores, se va la distancia y vamos a unirnos porque hay que apoyarlo, hay que apoyarla. ¿Y cuál es el resultado? Que la persona sobrevive y la intención era que se uniera a la familia. Y realmente es así. Es decir, que cada proceso tiene su bendición y tiene sus enseñanzas. Así es. Incluso algunos santos se han encontrado a través de la enfermedad, de un sufrimiento, se han encontrado con la salvación. Así es. Ignacio de Loyola, por ejemplo, quedó herido. Y de ahí vino la conversión. Y de ahí vino la conversión y mira cuánto fruto ha dado esta cruz. Es decir, que los propósitos, los misterios, solamente el Señor los conoce. Así es. Y necesitamos esa cruz para llegar a Cristo o a la salvación. ¿Verdad que sí? Ustedes no se muevan, que de inmediato estamos de nuevo con ustedes. Continuamos con ustedes ya ahora en el último bloque. De esta semana hablando sobre el misterio gozoso. Doloroso. Doloroso. Doloroso, doloroso, perdón. Ay, sí. Realmente vamos ahora a hablar un poquito de la crucifixión, que es donde sigue dándonos a conocer los dolores que pasó Jesucristo en el madero por cada uno de nosotros. Eso, entonces todo este proceso que ha vivido Jesucristo justamente va a culminar con su vida terrena justamente entregándose en una cruz. Nosotros decíamos que la cruz era un sufrimiento atroz, tanto era así que la cruz no estaba para cualquiera. La cruz estaba reservada para las personas que los romanos querían poner como ejemplo de cosas que no se deberían hacer. Por ejemplo, los malhechores, bandidos que almaban revuelta. De hecho, la cruz se dice que fue inventada por los romanos para castigar a los pueblos bárbaros. Fue un sufrimiento terrible y además público. O sea, te dejaban colgado ahí, la gente pasaba, te veía agonizando, nadie te ayudaba. Y era tanto así que dicen que el que estaba condenado a la cruz moría por asfixia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el cuerpo ya no resiste más. Sus piernas no tienen fuerza para resistir todo el peso del cuerpo porque está prácticamente en las manos y en los pies todo el cuerpo del peso colgado. Y entonces por eso en un momento dice que les rompen, les quiebran las piernas para que ya no puedan hacer el esfuerzo de levantarse. Entonces los pulmones ya no pueden tomar aire, no pueden subir y entonces la persona muere asfixiada. En el caso de Cristo no tuvieron que hacerlo porque como había sido tanto el maltrato, cuando llegó el momento prácticamente de hacerlo, lo hicieron con los otros dos, ya él estaba muerto. Y también para que se cumpla la profecía. Dice que no le quebrarán ningún hueso, decía Isaías. Ya él estaba profetizado como el cordero que se ofrecía en sacrificio, que era un cordero inmaculado, un cordero sin mancha, sin defecto. Por eso a Cristo no le rompen las piernas. Entonces en este proceso de la crucifixión decíamos a muchos se les amarraba, se les amarraban las manos y los pies. A Cristo le amarran como a los otros, pero terminan también clavándole, le ponen un clavo en las manos. O sea, no bastó con que la amarraran, había que también, y de hecho hubo uno que robó un clavo, que fueron menos por eso. Se dice, se dice. No sé quién lo dijo. No, pero se dice. Ya que la cago una cuestión de pediatra. Lo que pasa, Padre, que eso fue una muerte como brutal, humillante. No bastó, no bastó con solamente amarrarlo, sino mire cómo ultrapasan su cuerpo. Claro, y entonces, es que ya todo eso estaba profetizado. Justamente el Salmo 22 dice, taladran mis manos y mis pies. Se pueden contar todos mis huesos. Ay, no me lo puedo imaginar. Se reparten mis vestidos, echan a suerte mi túnica. De hecho, Padre, el rosario de la sangre de Cristo lleva a meditar cada clavo. Por ejemplo, el primer misterio empieza con la mano izquierda como se clavó. Entonces cada vez que uno se pone a reflexionar, oye, a uno le da como ese susto, ese teriquito, ese miedo, Dios mío. Yo imagino todo ese sufrimiento imposible para un ser humano. No, y que se dice que la película de Mel Hickson es la más parecida realmente a lo que vivió. A lo que sucedió, sí. A lo que sucedió, y es algo muy cruel. Cuando a Cristo lo crucifican, miren, yo creo que en una ocasión lo conté. Sí. Sufrí de lo que se llama el síndrome del túnel carpeano. El síndrome del túnel carpeano. Que está como muy de moda eso, Padre. Ya conocido a varias gente que lo han estado esperando. El síndrome del túnel carpeano es que en el hueso carpo hay como un conducto por donde pasan los nervios que van a la mano. Y entonces ese conducto se cierra y los nervios se aprisionan. Y eso causa un dolor terrible, terrible. Yo me acuerdo que llegó un momento en que yo me despertaba en la noche con ese dolor pegado. Y la única forma de calmar ese dolor era que yo metía la mano en una cubeta de agua y la dejaba ahí. Y ahí se me iba aplacando un poco el dolor. Llegó un momento en que hubo que operarme. Me operaron las dos manos. Entonces, eso es una cosa, digamos, natural. Que tu mismo cuerpo aprisionó. Imagínate que sea un elemento extraño a tu cuerpo. No, porque usted se sometió a una cirugía y se supone que a usted le pusieron anestesia. Exactamente. Y como quiera, se sintió dolor. Pero imagínate que un clavo grande, que te lo pongan ahí, te claven. De eso haz, pero de antes. Exactamente. Imagínate el sufrimiento terrible. De hecho, si se ve en algunos crucifijos que quieren ser como más realistas, la mano de Cristo, no me acuerdo si la izquierda o la derecha, el dedo pulgar está doblado. ¿Por qué? Porque en el momento de clavarle, el nervio se contrajo. Se tumba. Y vino hacia adentro el dedo. Y eso, ¿de dónde podemos verlo? Justamente de la sábana santa, que está el cuerpo de Cristo prácticamente grabado. Una cosa impresionante. No es pintura. Es una cosa, digamos, un milagro. Que Cristo dejó su cuerpo impreso en esta sábana cuando lo enterraron. Y entonces ahí se ve cómo este dedo está de esta forma. Y las piernas, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona muere y llega un momento en que la persona se endurece su cuerpo, las piernas de Cristo no estaban rectas cuando lo enterraron también, sino que estaban también encorvadas. Porque como lo crucificaron así un poco encorvado, se puso rígido, entonces sus nervios se contrajeron también. Y no bastó todo eso y entonces aquí le pusieron una lanza. Claro, para comprobar que estaba muerto, entonces le dieron una lanzada en el costado derecho. Salió del costado derecho sangre. Por eso a mí no me gusta ver, padre, y perdona que le interrumpa, esos crucifijos que ponen a veces en algunas iglesias, que lo ponen muy bonito y muy todo, no fue así que él murió. O sea, lo ponen los dos pies juntitos, sin nada de sangre. Hay uno que le falta, yo siempre me fijo, la del costado. Generalmente, cuando le falta la del costado, tienes que fijarte bien, está con los ojos abiertos. Porque es un crucificado que todavía no está muerto. Generalmente cuando muere, ya tiene la lanzada. Y hay otros que aunque tengan el costado, tienen los ojos abiertos, como con esa expresión de dolor, para significar el sufrimiento de Cristo. Entonces, ¿qué debo yo hacer en este momento? Porque, ¿cuál debería ser mi reflexión en este misterio? O sea, Cristo entregó su vida en la cruz, fue maltratado por su cruz, hemos recibido también otro la redención, el perdón de los pecados. Y yo estoy dispuesto a cargar con mi cruz. Yo estoy dispuesto a morir a mí mismo, a mis gustos, a mis placeres, y unirme a la cruz para poder alcanzar también esta misericordia de Dios, esta salvación. Porque, ¿qué es lo que hace el demonio lo primero? Que nos hace rechazar la cruz. ¿Qué significa? Así es. La cruz te causa sufrimiento, deséchalo. Por eso hoy día, tantos divorcios. Porque ya no nos aguantamos, yo no estoy dispuesto a soportar. Familia dividida. Exactamente, se dividen. ¿Por qué un aborto? Porque yo no quiero cargar con este niño que yo no deseaba, o no lo deseaba en este momento. O que viene con problemas el niño. Viene con problemas, entonces me va a causar sufrimiento, entonces yo prefiero eliminarlo. ¿Por qué una persona se emborracha? Muchas veces porque quiere también un sufrimiento que tiene fuerte, quiere ahogarlo, como dicen en el alcohol, y quiere olvidarse de esa pena. O también se droga muchas veces por eso, porque es una forma de alienación. Me alieno con la droga, con el alcohol, y me olvido de este sufrimiento. Entonces la paso bien. Pero todo eso, en definitiva, es huir a la cruz. Huir a la cruz. Dice Jesús, mirarán al que traspasaron. Cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, atraerá a todos hacia sí. Y Cristo, mientras estuvo con su vida pública, atrajo muchas personas. Pero después que es llevado a la cruz, entonces atrae al mundo entero. Parece que era un hombre fracasado, y sin embargo, ese aparente fracaso fue la victoria. Por eso cuando tú sientas quizás que estás fracasado, porque llevas ese peso, esa cruz, que quizás muchos te dicen, oye, ya deja eso, suéltalo, ese matrimonio, este hijo, esta situación que tiene, este embarazo, este jefe que tiene, págale tú también igual, al que te hace el mal, hazle el mal, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor te dice, no, carga con esa cruz. Y después tú verás cómo realmente vas a obtener un premio mucho más grande que el que podías obtener queriendo hacer la justicia por tus propias manos. Entonces, esta debe ser también nuestra reflexión. Esa es la cruz que nos va a ayudar a glorificar al Señor. Y en esa cruz el Señor se gloría. Si la sabemos llevar con devoción, como usted dice, en humildad. No rechazar esa cruz, que es la que nos va a ayudar a salvarnos. Al fin y al cabo, un tema con tu pareja, un tema con tu hijo, esa cruz es la que te va a ayudar a santificarte. Quizás es lo que necesitamos en el momento, pulgarnos aquí en la tierra. Pulgar aquí en la tierra. Y hay muchas situaciones que nos llevan a llegar a ser santos. Sí, estamos pidiendo porque estamos llamados a ser santos. Entonces, ¿por qué no? Si queremos ser santos, entonces vamos a amarrarnos de esa cruz que el Señor nos ha regalado con algún propósito. Como decía Evelyn ahorita, a veces es una sanación de los mismos corazones de la familia que están alrededor, una unión, o para que la misma persona también se convierta. El propósito del Señor uno no lo conoce. Sobre todo el que lleva la cruz también, la cruz se le lleva a la conversión. Y no renegar, porque hay muchos que a veces el mismo demonio hace que tu entorno te diga, pero tú ahora sufres más de porque tú estás en la iglesia. Exacto. Ahora yo no sé. Si tú no estuvieras en la iglesia, tú te hubieras quitado ese problema. Exactamente. Entonces, no, es que tú eres muy tonta, tú eres muy tonto. Es porque tú estás en la iglesia, que me lo hagan a mí. Exactamente. Son cosas, entonces tenemos que revolucionar, porque estamos llamados a eso. Y la clave de esto está, ya aquí, Padre, es seguir a Jesús, ver su sufrimiento. ¿Qué logró Él siendo humilde y aguantando todo en su corazón? Es decir, eso no te quiere dejar que tú te vas a dejar pisotear, que maltratar físicamente, porque tú eres cristiano y eso sí. Pero hay cosas que tenemos que dejarla y orar en silencio y presentársela al Señor, porque Él sabe, porque no hay cosas que Él permite que llegue a tu vida, a mi vida, que nosotros no podamos cargar con ella. Así que... Medita la cruz que nos lleva Jesús, perdón, Evelyn. Tú sabes que me recuerda mucho un videíto que una vez se puso muy de moda por WhatsApp, y es que un señor, o sea, cada quien le tocaba la cruz, y Él empezó a cerruchar la cruz de Él, al final había un espacio, un puente que había que cruzar, y la cruz, con esa cruz, era que tú ibas a cruzar esa parte, ese vacío, y esa cruz pequeña entonces no le permitía cruzar. O sea, que no rechace ni corte tu cruz, que esa es la que te va a llevar a Dios. Señores, terminamos por el día de hoy. Gracias, el tiempo se va así rapidísimo. Gracias a todos ustedes que se han quedado hasta el final con nosotros, y manténgase en la programación de este espacio y de este canal Televida, canal 41. Padre, una bendición. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. Adiós.